Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿Tienes tiempo? Lo digo para que hagamos un repaso de los impuestos. Los que nos han subido, nada más comenzar 2021, que tenemos recién estrenado el año, y los que nos querían, nos quieren y nos pretenden subir en todo lo que nos queda. Si es que esperemos que nos quede poco con ellos. No por nosotros, sino por ellos. Adelante, sí, sí, vamos. Venga, vamos con la lista de los que han subido este año. Yo tenía por aquí preparado IRPF para rentas altas, lo han subido. Han subido tasa Tobin, han subido la financiera, han subido tasa Google, la tecnológica, han eliminado incentivos fiscales para los planes de pensiones, han hecho ya una subida para el tratamiento fiscal de las filiales en el impuesto de sociedades, han hecho subidas también para los patrimonios, para los patrimonios más altos. ¿Me estoy dejando alguna? Sí, la subida de la base mínima de cotización. Exacto. La subida de la base mínima de cotización. Otras han subido también los impuestos a la electricidad y a la energía en general. Ha subido y ha habido una subida también a los carburantes. Esto hasta el momento. Y a partir de ahora, ¿esa subida tú qué crees? ¿Que nos la van a hacer, que no nos la van a hacer? ¿La de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales, patrimonio, de nuevo IRPF, eliminando las deducciones autonómicas en la Comunidad de Madrid? Bueno, claramente el Partido Socialista tiene en su programa, tú acabas de mostrar ese documento que presentó en febrero de 2021, lo tiene en su programa, lo ha dicho siempre. La única razón por la que Gabilondo ha dicho que ahora no va a subir los impuestos es simplemente porque se han dado cuenta de que ni siquiera entre sus votantes hay un deseo o una búsqueda de aumento de la presión fiscal. Una de las sorpresas que se ha llevado la izquierda en estas elecciones ha sido que sus dos grandes mantras, que son encerrar a la gente y subirle los impuestos, resulta que les están funcionando como un boomerang en contra de sus propios intereses electorales y, claro, han tenido que cambiar rápidamente ese mensaje. Pero, vamos, no hace falta. En el documento que ha publicado Pedro Sánchez con su plan reimbombante de ciento y pico reformas que se ha inventado, ahí hay subidas de impuestos verdes, ahí hay subidas de impuestos generalizadas con la utilización típica del gobierno de, bueno, pues subterfugios lingüísticos como amoldar y equiparar y, como dicen también, lo de armonizar, ¿verdad? Que en realidad siempre es subir impuestos, ¿no? Además, en cualquier caso, Gabilondo puede decir lo que quiera, incluso supongamos que él ha cambiado de opinión y que ahora tiene como objetivo no subir esos impuestos. Es que da igual, porque lo que sabe Gabilondo es que si gobernase, gobernaría en coalición con Más Madrid y con Podemos, que los dos mantienen a marcha martillo su obligación de subir los impuestos. Por lo tanto, en realidad su mensaje ni siquiera es que diga que no lo va a hacer. Dice que él considera que en este momento no hay que subir los impuestos, pero que, claro, luego si tiene que gobernar en coalición con la ultraizquierda, pues entonces, obviamente, se van a subir no solamente los impuestos al patrimonio y a sucesiones, se van a subir todos los impuestos incluidos, los impuestos que tienen que ver con la actividad económica y con la parte de la renta de los ciudadanos. Y recordemos, no es solamente esa subida de impuestos que has mostrado tú antes, no es a las rentas altas. La subida media es fundamentalmente a todos los contribuyentes, porque es toda una batería de impuestos fundamentalmente indirectos, y subida de bases mínimas. Sobre todo, Daniel, haznos una descripción de qué ocurriría. Ellos dicen, no sería en este momento preciso. Bueno, evidentemente sería en este momento preciso y lo estamos viendo porque su desastrosa gestión está llevando a una caída de la recaudación brutal. Hay una caída de la recaudación, por supuestísimo, inducida por el tema del COVID, pero es que en el resto de países vemos caídas de la recaudación muy inferiores a la nuestra. Por lo tanto, hay una parte muy importante que corresponde a su desastrosa gestión. Pero si se hiciera ahora, o si se hiciese dentro de seis meses o de ocho meses, me da lo mismo. ¿Cuál sería el resultado para lo que más le puede preocupar en materia económica en estos momentos a las familias? Y estoy hablando, por supuesto, del empleo. ¿Cuál sería el impacto? Hombre, claramente, claro, el subterfugio, vuelvo al subterfugio lingüístico, ¿verdad? Este subterfugio de que ahora no, pero dentro de dos años sí, a mí me da exactamente igual, con todos mis respetos. El impacto sobre empleo, sobre crecimiento, sobre consumo, es el mismo. Y además es el mismo porque el problema de España es que la fiscalidad sigue siendo extremadamente onerosa para la creación de empleo. Y recordemos que en el año 2018 y 2019, el gobierno, escondido debajo de la subida del salario mínimo interprofesional, lo que en realidad hizo fue una enorme subida de impuestos al trabajo que le afecta a todos al subir las bases mínimas de cotización. Si a esas bases mínimas de cotización le añades la parte autonómica, entonces cuesta mucho más contratar. Y, por supuesto, en un entorno de crisis, mucho peor. Pero da igual, no es una cuestión de entorno de crisis. Si lo que ha demostrado este gobierno es que por obsesionarse, por mantener y subir, recordemos que es el único gobierno que ha subido los impuestos en medio de la crisis de toda la Unión Europea, por obsesionarse con subir los impuestos para entrecomer y recaudar más, han recaudado menos y han generado mucho mayor daño económico. La importancia de los impuestos como una herramienta de gestión es absolutamente clave, pero no como una herramienta de recaudación de lo que quede del expolio, sino como una herramienta para fortalecer el crecimiento de la economía. Por lo tanto, uno de los grandes problemas con los que nos vamos a encontrar es que si ellos llevan a cabo esa enorme subida de impuestos, pasan tres cosas. Y la número uno es la que quiero resaltar. Ni un solo euro de lo que se recaudase de más, si se recaudase en Madrid, se queda en Madrid. Todo se iría a otras comunidades autónomas. Eso es muy importante, Daniel. Es muy importante remarcarlo. Esto es muy importante, porque como tú bien sabes, ya hoy, de lo que Madrid recauda, solo se queda unos 16.000 millones de euros. El resto, prácticamente 60 y tantos mil, se va a financiar, y además muy bien, el resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, toda la subida de impuestos que se le va a hacer a Madrid no va a quedarse en Madrid. La segunda es que toda la subida de impuestos que han anunciado Más Madrid Podemos y que va a asumir, por supuesto, el PSOE, porque ese documento no solamente no lo ha retirado, sino que está ahí todavía, digan lo que digan en la campaña, es que más del 80% es una subida a todos los contribuyentes, porque son fundamentalmente impuestos que recaen sobre toda la ciudadanía que contribuye. Y la tercera parte, y más importante, es que convertiría a Madrid de una región que es moderadamente atractiva en cuanto a fiscalidad. Yo me río cuando se dice que Madrid es un paraíso fiscal. Cualquiera que tribute y que pague impuestos en Madrid sabe que no es un paraíso fiscal. El único que puede decir que es un paraíso fiscal es porque, A, no vive en Madrid, B, porque vive de los impuestos de Madrid. Pero es que pasaría de ser una comunidad con una fiscalidad moderadamente atractiva a ser una región con una comunidad con una fiscalidad tan poco atractiva como la que se ha impuesto por parte del nacionalismo en Cataluña y que ha convertido a Cataluña del motor económico de España a una región que está en declive. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Y además por destacar perfectamente esos tres puntos que yo creo que la gente lo tiene que masticar esto antes del 4M. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.